Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es Jueves Santo, 18 de abril, Jueves Santo. La palabra que vamos a compartir con ustedes, correspondiente al evangelio del día de hoy, que tiene que ver sobre todo la institución de la Eucaristía, el evangelio de Juan capítulo 13, del 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ceñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselo con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás mis pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio y ustedes que están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Entonces, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Jesús es consciente de que su camino hacia el Padre está por culminar y por tanto está a punto de llevar a término su éxodo personal y definitivo. Tal conciencia está en la base de la expresión que usa Juan. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta el fin. El amor por lo suyo. Aquellos que forman la nueva comunidad. Ha sido evidente mientras ha estado con ellos, pero resplandecerá de modo eminente en su muerte. Tal amor viene mostrado por Jesús en el gesto del lavatorio de pies que en su valor simbólico muestra el amor continuo que se expresa en el servicio. Jesús se encuentra en una cena ordinaria con lo suyo. Tiene plena conciencia de la misión que el Padre le ha confiado. De Él depende la salvación de la humanidad. Con tal conocimiento quiere mostrar los suyos mediante el lavatorio de los pies cómo se lleva a cumplimiento la obra salvífica del Padre. E indicar con tal gesto la entrega de su vida para la salvación del hombre. Es voluntad de Jesús que el hombre se salve y un consumidor deseo lo guía a dar su vida y entregarse. Es consciente de que el Padre había puesto todo en sus manos. Tal expresión deja entrever que el Padre deja a Jesús la completa libertad de acción. Con esta plena conciencia de su identidad y de su completa libertad, Jesús se dispone a cumplir el gran y humilde gesto del lavatorio. Con esto intenta mostrar que el verdadero amor se traduce en acción tangible de servicio. Jesús se despoja de sus vestidos. Se ciñe un delantal, símbolo de servicio. El despojarse de sus vestidos es una expresión que tiene la función de expresar el significado del don de la vida. ¿Qué enseñanza quiere Jesús transmitir a sus discípulos con este gesto? En síntesis, el gesto que Jesús cumple expresa que el amor hacia los hermanos exige un cambio en acogida fraterna, hospitalidad, es decir, servicio permanente. Pedro se resiste. La reacción de Pedro al gesto de Jesús es de estupor y protesta. Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? A los ojos de Pedro esta humillación de su maestro. El gesto del lavatorio de los pies parece una inversión de los valores que regula la relación entre Jesús y los hombres. El primero es el Mesías, pero Pedro es un súbdito. Pedro no aprueba la igualdad que Jesús quiere establecer entre los hombres. A tal incomprensión, Jesús responde a Pedro, invitándolo a acoger el sentido de lavar los pies como un testimonio de afecto hacia él. Más precisamente le quiere ofrecer una prueba concreta de cómo él y el Padre lo aman. Mientras que Pedro no esté dispuesto a compartir la dinámica del amor que se manifiesta en el servicio recíproco, no puede compartir la amistad con Jesús y se arriesga realmente a la autoexclusión. Al terminar el lavatorio de los pies, Jesús intenta dar su acción una validez permanente para su comunidad y al mismo tiempo dejar en ella un memorial, un mandamiento que deberá regular para siempre las relaciones fraternas. Jesús es el Señor, no en la línea de dominio, sino en cuanto a comunicar el amor del Padre, su Espíritu, que nos hace hijos de Dios y acto para imitar a Jesús, que libremente da su amor a lo suyo. Esta actitud interior de Jesús lo ha querido comunicar a lo suyo, un amor que no excluye a ninguno, ni siquiera a Judas, que lo va a traicionar. Por tanto, si los discípulos llaman Señor, deben imitarlo. Si lo consideran maestro, deben escucharlo. Que el alimento de la Eucaristía que hoy recibimos nos dé también esa capacidad de donación, de entrega a nuestros hermanos, que seamos capaces de arrodillarnos ante ellos y poner a su disposición a ejemplo de Jesús que no vino a servir, que no vino a servirse, sino que vino a servir. Señor, tú sabes que tengo mis pies sucios. Por mí te has hecho siervo. Vierte el agua en la jofaina, ven, lávame los pies, lo sé. Es temerario lo que te digo, pero temo la amenaza de tus palabras. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Lávame por tanto los pies para que tenga parte contigo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén. 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 Gracias.